¡Es sobre el horizonte México! ¡Ay, qué bonito camina, chiquita! ¡Y muévele, muévele, chiquitita! ¡Y muévele, muévele, chiquita! ¡Y muévele, muévele, chiquita! ¡Y muévele, chiquita! ¡Zapateale, zapateale, compadre! ¡Es sobre el horizonte México! ¡Es sobre el horizonte México! ¡Tú, qué bonito calzado! ¡Ay, qué bonito camina! ¡Y muévele, muévele, chiquita! ¡Y muévele, muévele, chiquita! ¡Zapateale, zapateale, compadre! ¡Es sobre el horizonte México! ¡Es sobre el horizonte México! ¡Y muévele, chiquita! ¡Y muévele, chiquita!